Amigos de Pelarco, hoy para mí es un gusto y un agrado poder contar nuevamente con todo el apoyo de esta gran comunidad y desde aquí, desde el terreno, que aún no hay nada, vamos a ser la mejor ramada de la región. Así que los dejo cordialmente invitados para que vengan a disfrutar de este 18, pero las fiestas patrias las más lindas que vamos a hacer en toda la región. Así que así está ahora, pero después lo van a ver estupendo. Vamos a traer una ramada muy linda, hermosa, los inseparables para que disfruten todos los días, grupos folclóricos para que puedan venir temprano y solamente decirles, vengan, acompáñenlos para que esta comuna sea una de las más importantes de toda la región. Acá los esperamos.